Yo soy la niña Rosita, aquí desde New York, desde el Bronx, la isla de City Island. Estoy con mi mami, con mi papi, disfrutando un domingo, comiendo camarón y comiendo pescado. Sí, señor. Saludo a todos mis amiguitos en Colombia, a mi familia, a mis tías en Valledupar, a mi abuelito Lucho Duarte, y a mi abuelita Rosa de Luque, y a todo el mundo. Saludos a toda mi familia en Colombia. Chao, 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 bacalao. Hey Rosita, mira, 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 niña, niña.